Este es uno de los misterios más grandes de God of War, y aunque en Ragnarok se dijo algo relacionado sobre eso, no nos quedó claro cómo es que fue exactamente. Dicen que será una serie basada en los eventos nórdicos. Ojalá, como dije una vez en otro video, ahí se resuelva o se cuenta de forma más clara este suceso. Habrá que esperar. Hoy trataré de explicar qué es lo que pasó con ideas de fans y a porta mío, para ver si entendemos si así, la mujer de Kratos dejó el mundo físico. Antes de que empecemos chicos, les digo que no hay nada confirmado en los juegos, ni por algún desarrollador de Santa Mónica lastimosamente, como con más misterios como el de saber quién tocó al bendito cuerno para llamar a Jormi, solamente creemos ideas que pueden tener sentido para una posible explicación o respuesta, por lo que debes comprender el objetivo de este video, y si lo deseas deja tus ideas en los comentarios. Bien, ahora sí empezando, Faye fue la mujer de Kratos en su vida en Midgard, la segunda que sepamos que se relacionó con él amorosamente. No hace falta mencionar qué pasó con la primera. Una pena porque él tuvo que asimilar otro dolor emocional, la muerte de su querido amor por segunda vez. Así iniciaba el God of War de 2018 con su funeral. Kratos y Atreus presenciaban cómo es que se incineraban su pira, mientras seguramente recordaban momentos especiales vividos junto a ella. Después, bueno, que hizo un último deseo de esparcir sus cenizas en su reino, Jodonghem y Kratos y Atreus lo logran. Y entonces, la pregunta del millón, y que nos deja con muchas inquietudes, ¿cómo es que murió Faye en God of War? ¿Y cuál era su propósito con Kratos y Atreus? La idea que más tuvo hoy tiene todavía fuerza es que una enfermedad fue la causante de su muerte, una lo suficientemente dura que le haría para desgracia padecer. Como una vez dijo Sindri en una charla opcional en su taller, los microorganismos en este universo de God of War sí existen, y que son capaces de enfermar a quien los tenga o infecten. En Ragnok, en el último sueño que tuvo Kratos donde aparecía Faye, vemos que están preparándose para el funeral de la Yutun, marcando árboles específicos para cuando deje finalmente a los vivos, los que servirían para su posterior cremación. Él prefería enterrarla, como en las costumbres griegas, pero ya reprochó que cómo es que su cuerpo putrefacto le traía consuelo. Curioso lo último, hasta nos hace pensar. ¿Me apresarías en la tierra por toda la eternidad? Así te tendría cerca de mí. En fin, estaba preparando todo, incluso indicándole a Kratos para qué lo hacía. Para mí, pareciera que sabía que iba a morir, cuándo exactamente, cosa que Kratos no. Dijo que se preparaba para algo muy lejano y que quedaba todavía a tiempo. Tal vez el tiempo para ella era oro. Le habría quedado poco después de su preparación. Como ella y los de su raza podían ver el futuro, entre todo eso, habría tenido en cuenta cuándo sería el día de su partida a causa de la hipotética enfermedad. Atreus en los eventos del God of War de 2018 también enfermó. Y aunque Kratos aclara que lo que le pasaba fue debido a su sangre divina, confirmado por Freya de que esa causa por el conflicto entre su naturaleza de ser un dios y su ignorancia de ese hecho, ¿qué tal que lo que padeció hasta alterando a su padre en el Ragnarok? Tuviera que ver con Faye heredando eso de su madre. Ni Freya, ni Kratos ni Atreus sabían en ese entonces que ella era una Jotun, asociándolo de que era producto de ser un dios. Le generaría sus conflictos internos, dando como resultado la enfermedad, la miseriosa que en teoría tuvo Faye antes de morir. Pero aquí la cuestión es la siguiente. Kratos piensa que es por heredar la divinidad de su padre. No pensó a priori que era de la hipotética enfermedad que pudo tener su esposa, haciendo cuestionarnos de que realmente la tuvo, y habiendo porcentajes de que el padecimiento de Atreus sea por no controlar su parte de Dios y parte de Jotun. Al manejar sus habilidades, ya no volvió a tener los síntomas, pues antes de hacerlo se sentía todavía mal, como cuando lo vimos por primera vez en forma animal. Sin embargo, se dijo por otros fans que por sus peleas con Thor saldría gravemente herida. Como el futuro lo podía ver, en algún momento supo que su destino estaba escrito ante el dios del trueno, el asesino de su pueblo. Luchando del bando de los Jotuns, sufriría del daño suficiente que le causaría la muerte con el transcurso de los días. Pero antes de irse, definitivamente conocería a Kratos, algo evidente que sería parte esencial de su vida, conversándolo con su propia raza de gigantes, como que tenía que hacerlo para desatar el futuro que ellos querían. ¿Cómo lo haría? Eso es como un plan, Atreus ya analizaba lo que su madre tuvo en mente para sus destinos cuando era mayor. Como sabía que iba a morir, la buscaría en los Aesir, no solo a ella sino a todos los demás Jotuns para aniquilarlos por ser rivales, y sobre todo Valdur que la iba a rastrear, el dios hijo de Odín que es vital para el inicio del Ragnarok. Al morir sin los Aesir conocer la noticia, de hecho ningún personaje de la historia nórdica que conocemos a partir de ese momento estaban enterados, Valdur llegaría a la casa de Kratos en Midgard, suponiendo que entendía a quién era que trataba de encontrar. Él seguramente detectó las marcas de los árboles marcados por la Jotun e intuyó que andaría por ahí y que su compañía era Kratos. El espartano entendió que era Atreus objetivo y lo enfrentó por el peligro que corría, entre comillas. Eso hasta lo visualizaría a Faye, debido a ese detalle los troces entre los dos se formarían para que por decisión del pelón matara a Valdur tiempo después, empezando el Ragnarok, donde junto con sus aliados derrotarían a Odín, el gran villano y principal rival de los Jotuns. Lo último en un video de hace tiempo lo resumí, pero conecta y parece que muy bien con esa idea. ¿Creen que Faye planeara los eventos posteriores a su muerte así? Incluso que no solo sea por los enfrentamientos con Thor, sino por la hipotética enfermedad si damos pie a que fue por un mal de salud, o por algo alejado de estas dos ideas, como por una muerte natural que iba a pasar sí o sí, que supiera que tras su muerte no conocida por sus enemigos dioses, la buscarían para dar paso a lo peor para ellos, involucrando a Kratos y a su hijo Atreus. ¿Cambiaste algo? La profecía no contaba contigo. ¿O qué tal que con esa ocurrencia cambiara su destino y que hiciera creer a todos de que murió? Esto si estaba en loco nos hace dar vueltas la cabeza, escucha. Como los Jotuns en realidad estuvieron en las canicas para cuando empezara lo peor, sus almas permanecerían en ellas, se me ocurre que Faye tuviera el mismo propósito, que bajo esta idea planeara que su alma fuera traspasada a una. En este último vistazo a la mujer de Kratos, dijo que estaría con ellos siempre en sus caminos. Tanto a Atreus y al Espartano les dejó claro ese punto, entonces esta vez la manera en la que permanecerían juntos fuese en la forma de una canica, la que tuvo a Atreus en el Ragnarok, o en alguna que obtuvo más adelante, así le haría creer a todos de que habría muerto, pero no. En verdad siempre estuvo ahí, solo que no estaban enterados. ¿Cómo es que encaja su cremación? Los gigantes trastantes en Jotunheim creíamos que estaban muertos por culpa de Thor, su exterminador. Muchos se sumaron a sus víctimas, pero unos cuantos, sus almas, se separaron de sus cuerpos para ir a las respectivas canicas. Igualmente hubiese sido así con ella, abandonando su alma de su cuerpo físico como le hicieron sus panas gigantes. Nuevamente resalto, conocía el futuro. Si lo hacía con el valor de la profecía a su favor, en algún momento próximo su hijo Atreus encontraría la canica en la que ello se ubicaba fuera de su natal reino. Curioso porque en su encuentro con Encherboda, la que puede ser su novia, cuidado, le mostró su hallazgo, pero se extrañó porque pensó que todas las canicas estaban consigo en Jotunheim y no. Unas desconocidas se llaman fuera las que tenía Atreus, que no sabe de dónde provienen. Sé que en cierto punto de la historia Encherboda le muestra a Atreus la canica que era de su madre con su nombre vacía. Dejando de lado eso, recuerda que bajo esta última idea tendríamos que Faye hizo creer de que murió, por lo que planteándose estar junto a Kratos y Atreus como prometió, lo haría en una canica. Si es que sale otro juego de God of War, puede ser que en el propósito de Atreus con los gigantes, en su labor que tiene que cumplir, en la cual usaría seguro cada canica para llenarse de información, se revele de alguna forma que en todo ese tiempo estuvo su madre acompañándolo en su travesía. Tendría sentido que en lo que hay en ese nuevo camino solitario descubre ese gran detalle y lo que hizo para estar cerca de él, para además protegerse del mal de Odín, igual que sus compas. Bastante emotivo, quién sabe si se haga realidad chicos. Otra idea rápida que se me ocurre es que Faye con una habilidad pasara a partes de su alma a una canica o a más de una, para así acompañar a Atreus, ya que parece que él tuvo un par inicialmente. El resto de partes del alma serían dirigidas al lago de las almas y a la luz de Alfheim. Como las partes de alma son forma, mente, fortuna y dirección, la que es absorbida por el reino de los elfos, en su luz es la dirección, las demás pueden servir para el tema de las canicas. Se tomaría así como pasó con Fenrir, que una parte de su alma quedó en el cuchillo de Atreus, donde el lobo siempre estuvo presente con su amo y que pudo adaptarse al cuerpo de Garm. No sé si se pueda completar todas las partes de su alma si esto es posible para tener de vuelta a Faye, para tenerla completa, eso sí. Sindri dijo en otra ocasión que le faltó completar una parte para su brother Brock, cuando en un pasado murió, lo que lo hacía incompleto y por desgracia le salió muy caro, hecho por no tener completas todas las partes de su alma, así que es posible recuperar una al 100%, y hasta quizás la pudiese regresar a la forma física en otro cuerpo. Tenemos el ejemplo de Fenrir con una sola parte de su alma, pero ya muy loco. Esto fue lo último que me imagino con Faye, ¿cómo te tomas este énfasis? Ya que en tus conclusiones decidir cuál tiene más sentido de las dichas en este video. Antes de que te vayas, ya que hablamos de Faye, para los eventos de los juegos nórdicos de God of War, se pensó en verla en estado de embarazo así como lo ves, cargando a Atreus de bebé, imagino cerca de su casa con Kratos, estando con ella un poco mayor, enseñándole a su corta edad a cómo sobrellevar la vida y hasta con un búho. Esos fueron los primeros conceptos para su apariencia que luego fueron descartados, y por cierto ese búho iba a ser como su segunda mascota, porque cuando vivía tenía un halcón blanco llamado Yofi, el que desapareció luego de que muriese, solo respondía a sus llamados. Atreus intentó replicarlo, pero no funcionó, por lo que una pena. En fin chicos, así podemos terminar. Al comienzo remarqué que ojalá se respondía esta cuestión oficialmente, como otros misterios más de God of War que no han sido resueltos hasta hoy, subido a este video. Ya saben cualquier cosa o teoría, hipótesis que desean aportar para el tema de cómo murió Faye, será bien recibido en los comentarios, y si quieren que hable de otro como este, estoy al tanto de sus sugerencias. Te agradezco por haber visto este video, déjame un like para saber si te ha gustado, suscríbete para ver mucho más contenido como este, y mira los videos que ves en pantalla, sé que te van a gustar. Nos vemos en la próxima.